¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Les saludamos Vianet Monsalve y Juan Carlos Yepes. Estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Las crisis generan oportunidades y en este momento hay muchísimas oportunidades que están tal vez escondidas detrás de mucha información confusa, información que se encuentra a veces en medios no oficiales y demás opiniones que de información verídica. Hablemos de cómo es ese entorno actual y cómo le pega al emprendedor, no solo colombiano, sino del mundo entero. Se hace muy difícil porque uno emprende pero no tiene ni idea qué es todo lo que tiene que hacer para que su emprendimiento salga adelante. La falta de herramientas es lo más difícil porque uno no sabe de dónde me agarro y crear un plan estratégico hace que sea muy difícil para las personas que no tienen el conocimiento de hacerlo. Entonces yo creo que por eso es que se hace tan difícil porque uno no sabe hago esto y luego qué otra cosa tengo que hacer y luego qué otra cosa para darle continuidad y sostener mi emprendimiento en el tiempo. El inconsciente es el creador de todo lo que sucede a mi alrededor, de lo que sucede y de lo que no sucede. Lo que pasa es que en ese inconsciente no solamente hay información de lo que hemos vivido a partir del momento en que nacimos, sino también de lo que sucedió antes de yo nacer. Vamos a ver entonces nuestro primer invitado. ¿Qué hacer como empresario o emprendedor cuando me encuentro en un entorno buca que habla de volatilidad, ambigüedad, caos, incertidumbre? Pues bien, con Giovanni Montoya vamos a tratar este tema tan interesante porque, además Giovanni, las grandes crisis traen grandes oportunidades. Juan, inicialmente muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es un gusto estar acá. Las crisis generan oportunidades y en este momento hay muchísimas oportunidades que están tal vez escondidas detrás de mucha información confusa, información que se encuentra a veces en medios no oficiales y demás opiniones que de información verídica. Hablemos de cómo es ese entorno actual y cómo le pega al emprendedor, no solo colombiano, sino del mundo entero. Claro que sí. Yo creo que entremos inclusive con casos concretos porque dicen, hombre, guerra en Ucrania y Ucrania es uno de los grandes proveedores de fertilizantes a nivel mundial. Entonces uno dice, bueno, para estos países latinoamericanos pues hay una oportunidad para generar unos insumos. Indudablemente, Juan, la oportunidad está latente. Fíjate que ese es un corredor geopolítico importantísimo, no solo para la industria química, la industria de los abonos, también para la industria de los cereales y por supuesto para la movilidad con todo el contexto de Eurasia, de esa zona en donde convergen Europa y Asia. Las oportunidades son muchas. Nos están diciendo de alguna manera desde la pandemia y ahora ratificado con la guerra o con la invasión más bien a Ucrania, nos están ratificando el hecho de que tenemos que pensar en nuestra química básica, tenemos que volver a retomar eso que alimenta la cadena de los sectores productivos del país que antes importábamos y que hoy tenemos capacidades logísticas, tecnológicas, de conocimiento en general para producir. Vale la pena que pensemos en eso, sobre todo por el tema de la autosuficiencia que le está pegando tan fuerte a la inflación, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. O sea que ahí hay una primera conclusión y es que hay que estar bien informado y convertir esa información en conocimiento y ese conocimiento en acción. Y lo más interesante, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, no hagamos cuenta de hace cuánto, nuestra fuente de información era la biblioteca pública piloto. Para quienes estén en Medellín saben que esa es una biblioteca tradicional acá y nos íbamos allá porque esa era nuestra fuente de información. Hoy tenemos información variadísima, hoy tenemos el problema contrario, tenemos un exceso de información. La analítica de datos es esencial para que las empresas construyan estrategia. Datos que hoy son públicos o los que no son públicos son en general muy baratos a escala mundial. Desempleo, precios, niveles de demanda, precios de alimentos, precios, cotizaciones de las monedas en este ambiente de volatilidad de los precios de las monedas. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que hoy nos permiten decidir qué producir, a dónde venderlo, para quién, segmentar mercados, hacer una cantidad de cosas que cada vez nos va generando más productividad y competitividad. ¿Estás desesperado con tu emprendimiento? Pues el día de hoy vamos a hablar de unas claves para que salgas de esta sensación, cómo entrenarte para salir de esta sensación. Y estoy para hablar de este tema con Viviana Varón. Ella es la directora creativa de Amarillo de Mente. Viviana, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué el camino se le puede volver tan pesado, tan duro a un emprendedor. Hola, Viviana, muchas gracias por la invitación. Y ve, para responder tu pregunta, se hace muy difícil porque uno emprende, pero no tiene ni idea qué es todo lo que tiene que hacer para que su emprendimiento salga adelante. La falta de herramientas es, o sea, es lo más difícil porque uno no sabe como de dónde me agarro. Y crear un plan estratégico hace que sea muy difícil para las personas que no tienen el conocimiento de hacerlo. Entonces, yo creo que por eso es que se hace tan difícil porque uno no sabe, hago esto y luego qué otra cosa tengo que hacer y luego qué otra cosa para darle continuidad y sostener mi emprendimiento en el tiempo. Bueno, súper importante esto de lo que hablas de las herramientas. ¿Nos puedes dar herramientas que debe tener un emprendedor para que salga de esta sensación de dificultad? Sí, claro, mira, lo primero que hay que tener es un plan de acción y esas herramientas van encaminadas a ese plan de acción. Entonces, tener claro cómo voy a comunicar mi marca, qué voy a decir de mi marca, cuáles son los canales de visibilidad de mi marca, cuál es mi estrategia digital, cuál va a ser mi plan de productividad, cuál va a ser mi, digamos, toda la parte financiera del emprendimiento. Tener claro cuál es el propósito de mi marca, o sea, que esté alineado al propósito de mi vida. Eso es súper importante. Todas esas son herramientas que lo llevan a uno como a que el camino sea más corto y uno no pierda ni plata ni pierda tiempo. Muy bien. Resulta que a partir de esta reflexión que hace Amarillo de Mente, ustedes decidieron hacer un evento para emprendedores que les diera herramientas. ¿Por qué o de dónde sale esa idea de hacer un evento para emprendedores? Bueno, pues básicamente nace de la necesidad propia que en algún momento tuvimos y el querer entregarles a los emprendedores información de valor, porque a nosotros también nos pasó. Entonces, como sabemos todo ese camino, dijimos qué chévere poder hacer un evento donde tenga muchos componentes que le agreguen valor al emprendedor y que él salga listo con una estrategia y un plan de trabajo para ejecutar al siguiente día. Entonces, ahí fue donde creamos el evento para emprendedores, un circo en el océano, porque cuando emprendes nada tiene sentido. Y está dirigido básicamente a personas que tienen una idea de negocio y no saben cómo estructurarla para poder, pues para poder hacerlo o emprendedores que están en el camino y todavía están perdidos, como nosotros también lo estuvimos en algún momento. Claro, y entonces, ¿por qué ese nombre, un circo en el océano? Bueno, un circo en el océano. Bueno, nosotros somos una agencia creativa y desarrollamos marcas. Entonces, a partir de ahí hicimos como una lluvia de ideas como cuando tú emprendes nada tiene sentido. Entonces, un circo, pensamos en un circo porque son todos los malabares, todo lo que uno tiene que hacer para, digamos, en la parte del emprendimiento, pero también en el océano que tiene que ver con las marcas y con la competitividad en el mercado. Entonces, a partir de ahí dijimos, juntemos estas dos cosas porque todo lo que nosotros hacemos es disruptivo. Entonces, nunca vas a encontrar un circo en el océano o por lo menos todavía no ha sucedido. Y en este segmento vamos a hablar de los tipos de abonos a los créditos como una ventana a la eficiencia. Y preciso para hablar de este tema, me encuentro con Diego Martínez. Él es fundador de Focus, Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa. Y cuéntanos por qué es importante hacer abonos a nuestros créditos con esas entidades financieras. Bien, Ed, qué rico nuevamente estar por acá con todos ustedes hablando de estos temas de educación financiera. Sí, es muy importante hacer abonos porque eso significa ahorro, ahorro en el pago de intereses. Es importante y muy bueno que hiciste la especificación abonos a entidades financieras porque a veces me preguntan como, ve, y a esta parte donde hice esta compra por club o por esta otra cosa también es importante. No, ahí sí es mejor averiguar. O sea, aquí estamos hablando más que todo de la entidad financiera porque igual viene regulada por el mismo ente que es la superfinanciera. El ahorro lo veo representado generalmente en el pago de intereses o en bajar la cuota del crédito que yo estoy pagando. Hay un mito general y es que las personas piensan que cuando hacen abono les pueden cobrar multa. Y aquí en Colombia no cobran multa por hacer abonos a créditos que estén en una entidad, en un establecimiento de crédito vigilado por la superfinanciera. Y es muy importante, ya me da averiguar con cada entidad cómo es que debo realizar el abono para que no vaya yo a cometer un error. Y estamos hablando de abonos a créditos y no a tarjeta de crédito. ¿Son distintos? También a tarjeta de crédito. Lo que pasa es que en tarjeta de crédito es más sencillo porque obviamente yo lo único que tengo es que me dicen un pago mínimo. Entonces, si yo hago un pago adicional a ese pago mínimo, el resto se me va a abono a capital. Pero en un crédito sí tiene que hacer la especificación de conversar con el funcionario de la entidad para saber cómo hacer el abono. Bueno, y háblanos entonces de esos tipos de abonos que existen en el sistema financiero colombiano. Perfecto, Diana, mira, existe el abono a capital para reducir plazo. Existe el abono a capital para reducir cuotas. Hay otro que la gente hace que puede ser adelanto de cuotas. Unas son más eficientes para ahorrarme dinero en el pago de intereses y otras son más interesantes para mejorar mi flujo de caja mensual. Entonces yo tengo que tener muy claro cuando vaya a realizar un abono para qué es que lo necesito yo. Qué es lo que pretendo hacer con ese abono si es que necesito mejorar mi flujo de caja o si quiero hacer un negocio financiero y ahorrarme más plata. Bueno, pero me parece supremamente importante que tú nos digas qué tipos de abono conviene más que otros desde el punto de vista financiero. Perfecto. Entonces, cuando me hablas desde el punto de vista estrictamente financiero, el mejor es el abono a capital para reducir plazo. La razón. Esto implica que yo siga pagando la misma cuota. O sea, si yo venía pagando una cuota de un millón al mes siguiente, después de hacer el abono, voy a seguir pagando ese millón de pesos. Gracias por ver el video. Bienvenidos a IMAX de Empresarial. Qué rico volver a encontrarnos acá en las redes sociales de Microempresas de Colombia. Estamos en un sitio espectacular, Santelena, acá a Corregimiento de Medellín. Y vamos a visitar la unidad productiva de María Oliva Zapata. Una sociedad muy particular, espectacular, porque esa sociedad hace 30 años, desde que éramos microempresas de Antioquia, ha tenido varios créditos. Es ahorradora, ha tenido capacitación, es una sociedad muy, muy, muy integral, como nos gusta a nosotros. Es toda una empresaria de verdad y quiero que me acompañen a ver esta historia para que ustedes mismos sean testigos de esta empresaria, María Oliva Zapata. Yo me llamo María Oliva, soy socia de Microempresas, hace por ahí 30 años. Nosotros somos una familia de emprendedores. Inclusive hemos tenido cultivos de fresa, de girasol. Y en este momento tengo el negocio en Junín, que siempre lo he tenido, pero allá vendemos toda clase de flores, arreglos florales, matas. A mí me ha ido muy bien con microempresas, gracias a ellas tengo mucho que agradecerles. Y yo he emprendido gracias a, me quitaron los pagadiarios, porque también eso era otra cosa que me trabajaba para ellos. Y desde que conocí eso ya no volví a comer pagadiario ni nada. El primer préstamo fue para un cultivo de fresas. El cultivo lo logramos levantar, pero nos cayó una granizada horrible. O sea, todo lo que se trató fue a tierra. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vino el agrónomo, entonces pues nos costó por ahí como 300 mil pesos, que para unos riegos, para una cosa que se vea. Ya la estábamos volviendo a recuperar, otra granizada. Ahí sí, pérdida total. Ahí no sabíamos qué íbamos a hacer. Y entonces ya fui a microempresa, porque yo debía esa plata. Y les dije yo, mire, vea esto. Mandaron a mirar, me dieron prioridad, que cómo pagaba y esto y eso. Porque después a los días faltó mi hijo, que le dio un morceo y un impacto. Y acá en la casa, el del lado, pues que hago la morcella. Oiga, esas muchachas, traiga. Y ellos me encargaban y yo las llevaba. Yo se las llevaba y ellos las encargaban y repartímelas. Y ella me iba recogiendo para la cota. Pagamos después. El cultivo de girasol, nos fue muy bien con el girasol. Terminamos, volvimos. Y así nos hemos pasado prestando. También presté una vez para comprar unas terneritas. Me han prestado a veces que he tenido. Ay, don Luis, no tengo para surtir las rosas. Porque en épocas especiales, por ejemplo, no es con un poquito, sino cajas de rosa. Y entonces tiene que tener uno o dos millones. Y a veces uno los tiene en ese momento. Y entonces me han servido allá de microempresas, me los han prestado. Y entonces me estaba enredada por otros bancos. Y entonces fui y le dije a don Luis, don Luis, necesito que usted, yo no sé cómo me va a colaborar. Y entonces fue al puesto, miró, hablamos. Y me dijo, ah, pues yo te voy a comprar, mamá comprote la cartera. Me recogieron los autos deuda de los otros bancos, sino que si no con mis microempresas. Vamos a hablar de los programas familiares inconscientes que pueden bloquear el progreso de un proyecto. Y para hablar de este tema estoy con Clarita Cadavid. Ella es consultora en Bioexistencia. Clarita, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos, ¿qué relación tiene el inconsciente con los proyectos? Hola, Vianes, muchas gracias. Tiene todo que ver, tiene toda la relación del mundo. El inconsciente es el creador de todo lo que sucede a mi alrededor, de lo que sucede y de lo que no sucede. Lo que pasa es que en ese inconsciente no solamente hay información de lo que hemos vivido a partir del momento en que nacimos, sino también de lo que sucedió antes de yo nacer. De lo que sucedió en el embarazo, de lo que le sucedieron a mis ancestros alrededor de dinero, independencia, salir de la casa para buscar los recursos para traer a la casa. Todas esas historias configuran mi inconsciente y condicionan que mi proyecto fluya o no fluya. Por eso es tan importante para las empresas y por eso Clarita tiene un proyecto que se llama Empresas Conscientes para preciso identificar esos patrones. ¿Cómo se hace para identificar esos patrones, Clarita? Bueno, Vianne, tenemos una metodología que vamos a implementar en el proyecto. Vamos a crear conciencia de toda la información ancestral que pueda estar afectando mi proyecto. Vamos a identificar a través de las fechas de nacimiento, de las fechas de constitución de la empresa, de las edades, de esos momentos en los que de repente mi proyecto, por ejemplo, dejó de seguir hacia adelante. ¿Cuál puede ser el bloqueo detrás de que puede estar generando que eso se haya parado ahí? Sí, todo eso acompañado como de un proceso que va también hacia adelante. No solamente vamos a mirar hacia atrás, sino que vamos a resolver esa información y vamos a traer información nueva para crear hacia adelante a través del cambio de creencias, cambio de patrones, liberación emocional y otras metodologías que tenemos, numerología. Clarita, ¿y nos podrías contar qué relación tienen las historias familiares con que un proyecto funcione o no funcione? Mira, Vianne, nosotros estamos relacionados a nivel inconsciente con varios personajes de nuestro linaje, de nuestro árbol genealógico. Hay personajes que, por ejemplo, por conseguir dinero fueron mal vistos, fueron excluidos del clan o abandonaron su familia. Eso va generando como un patrón y una enseñanza que se va transmitiendo y va quedando en el inconsciente familiar. Todos estamos conectados a ese inconsciente familiar. Entonces, cuando yo inicio un proyecto o yo quiero ganar dinero a través de algo que se parezca a eso que hizo el ancestro, mi inconsciente tal vez puede prevenirme de un drama al bloquear la posibilidad de ese proyecto. Entonces, si yo estoy relacionado, por ejemplo, con un bisabuelo que para conseguir dinero necesito viajar y mi proyecto va a necesitar que yo por alguna razón viaje, entonces la lectura que hay es viaje peligro porque hay separación del clan, entonces me va a poner todos los obstáculos para que yo no repita ese drama. Eso sería un ejemplo. Entonces, las historias del drama, además, un proyecto se parece como a dar a luz. La gestación, la forma como yo nazco es una forma de dar a luz un proyecto nuevo. Entonces, si yo nací por cesárea, si en el tiempo de mi gestación hubo problemas de duelos, entonces sacar a luz un proyecto puede estar relacionado con algo muy dramático como una pérdida importante del clan. Ese tipo de cosas también pueden generar a nivel inconsciente muchos bloqueos. ¿Cuáles son esas claves que hay que tener en cuenta para mejorar la atención al cliente en la empresa? Juan Manuel Mesa, de ese tema lo vamos a hablar con mi invitado, Juan Manuel Mesa, que es el gerente general de Avaya para la región andina. Juan Manuel, bienvenido. Y bueno, iniciemos hablando sobre esos retos que en materia tecnológica tienen las compañías para mejorar ese tema tan crítico como es la atención al cliente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como tú le dices, prácticamente es un reto importante para las empresas. Más del 60% de los agentes de contacto, de agentes de un contact center, dicen no tener la tecnología necesaria y más del 34% argumenta no tener la data necesaria para dar un buen servicio. Entonces, es un reto importante y es un reto destinado a la atención al cliente. Pues ahí la inteligencia artificial empieza con su desarrollo a tener definitivamente un papel fundamental, ya que con estos algoritmos se pueden embeber en la atención al cliente y por ejemplo saber desde el punto de vista de sentimientos o desde el punto de vista de saber un cliente qué está pensando, cuántas veces llamó, cuál es la mejor ruta necesaria, saber si yo le pongo un agente oriundo de la ciudad donde es él, de manera que yo tenga una mejor interacción. Entonces, estas herramientas ayudan tanto al cliente como a la gente. Juan Manuel, yo creo que es el momento para que hablemos de los chatbots. O sea, realmente son una solución. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, los chatbots es una solución que ha venido usándose durante los últimos años, que creo que es muy efectiva. Pero toda solución de chatbot tiene que tener una palabra intrínseca, que es simplicidad. El chatbot no se va a equivocar. Si usted hace un chatbot guiado para la atención de un cliente, pues realmente es un camino que los clientes pueden tomar para que a ustedes le respondan, para que usted tenga la información precisa. Los errores son nulos. Y sobre todo post-pandemia, pues la tendencia a usar el chatbot es importante. Lo que hay que tener en cuenta es cuando derivamos una llamada a un agente virtual o un agente humano y cuándo mantenemos la relación con el cliente desde el chatbot. ¿Y qué otras claves deberíamos tener en cuenta para utilizarlos de manera adecuada en esa interacción con el cliente? Pues mira, en esa interacción con el cliente, sin duda alguna, hoy hay muchas cosas. El chatbot es una buena solución. También hablamos de agentes virtuales. Tratamos de pensar que probablemente a futuro tengamos un avatar en 3D en el cual te hable en lenguaje natural y pueda darte la solución a lo que tú estás preguntando. Recuerden amigos que estos contenidos los pueden encontrar ampliados en nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Nos vemos la próxima semana en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!